Vamos a compartir la nota de qué refiere, cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta y qué agilizaría este nuevo proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Le da a la provincia todo un nuevo sistema procesal en todos los fueros, incluido también la tarea de la Administración Pública, y que nos va a permitir lograr lo que hace, ya desde el 2015 deberíamos haber hecho, que es adaptar nuestra normativa al Código Civil. El Fuero de Familia hoy estaba trabajando con jueces que para poder aplicarlo utilizaban mecanismos de otros fueros, pero que no eran los propios de una problemática que no es la civil técnicamente, sino que es la de familia, en donde tenemos cuestiones que van desde el derecho superior del niño, la necesidad de que el conflicto se solucione, y lo que estamos planteando es mucha inmediatez, el juez vinculado a las partes, nuevamente la oralidad, que es una característica propia de todos los códigos que hemos remitido, una audiencia inicial también como el Código Procesal Civil, una aplicación concreta de plazos y un acortamiento de los plazos, en donde, a diferencia del proceso civil, debo sí acá remarcar, el juez tiene que actuar de oficio, es decir, estamos frente a una problemática que no es esencialmente económica, sino que está vinculada a cuestiones que tienen que ser tuteladas de manera preventiva y de manera, digamos, sistemática, y para eso el juez es el gran protagonista. Se acortan los plazos y se le da, insisto, mayor intervención a organismos que hoy tiene la justicia que va a permitir de una mejor manera cumplir con las etapas que manda el Código Civil de la Nación, que ya había acortado plazos.